Estamos ya en el segundo embarque del día del laboratorio Pfizer, son 585 mil dosis de este laboratorio y hay que destacar que el día de hoy estamos llegando al embarque número 100 con el vuelo 114. Es muy importante porque ya con esta cantidad Pfizer tiene en el país 24 millones 201 mil 615 dosis que sumadas nos dan ya un total de 77 millones 422 mil 585 dosis en todo el país. Y es importante porque esto continúa la estrategia de vacunación contra COVID-19 a lo largo y ancho del territorio nacional. Estamos seguros que a fines de este mes estaremos ya rebasando la barrera de los 80 millones de vacunas contra COVID-19. Y pues ya hacemos un llamado a los ciudadanos para que acudan a su centro de vacunación y que recordemos que la pandemia no ha terminado. Hay que seguir con las medidas de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos frecuentes para evitar los contagios. Que tengan buen día y un saludo a todos. Gracias. Gracias.